A continuación, damos paso a la entrega del último premio de este acto del Trabajo Social Aragonés, la entrega del galardón Ana Hernando Rica a la trayectoria profesional en Trabajo Social a doña Marta Serge Valls. Marta nació en Manresa. Allí, además, de Trabajo Social, estudió magisterio, titulándose como asistente social en 1964. Las prácticas de la carrera las realizó en unas colonias de verano y en el Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona. Tal vez por todo ello, el tema de su tesina trató sobre el trabajo social escolar. Su primer empleo como asistente social fue en una asociación de padres de alumnos de Manresa. También formó parte del equipo directivo de la Escuela de Trabajo Social de Manresa, en la que además fue profesora de prácticas. Posteriormente, se trasladó a Huesca, donde ingresó en el recién creado Cuerpo Especial de Asistentes Sociales dependiente de la Administración General del Estado y allí pasó a ocupar un puesto de trabajo en el Gobierno Civil de Huesca. Un nuevo traslado le lleva a Zaragoza, donde continúa trabajando como asistente social al servicio de la Administración Central hasta integrarse en el Gobierno de Aragón, al constituirse el Estado de las Autonomías y transferirse estas competencias en servicios sociales. Durante estos primeros años, estuvo muy implicada en la planificación, organización y desarrollo de los servicios sociales en Aragón. Por ello, participa en la redacción de varias publicaciones básicas en nuestra comunidad. La Guía de Recursos Sociales de Cáritas y de la Diputación General de Aragón y el mapa de la Acción Social de Aragón y el libro Evaluación de los Servicios Sociales de Base en Aragón. En paralelo, fue profesora de prácticas en la Escuela Universitaria de Estudios Sociales de la Universidad de Zaragoza durante 17 años, donde impartió también la asignatura de trabajo social en la empresa. Durante los 17 años anteriores a su jubilación en 2006, desarrolló su actividad como jefa de sección de acción social, puesto creado para gestionar la acción social de los empleados de la DGA. En los últimos años, formó parte del grupo de trabajo creado por el Consejo General del Trabajo Social para la redacción del vigente Código Deontológico de la Profesión y durante cuatro años perteneció al Comité de Ética del nuestro Colegio Profesional. Por esta inmensa trayectoria en defensa del trabajo social, la consideramos merecedora de este galardón. Gracias. Aplausos 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 ¡Gracias! Y a continuación, Marta nos dará unas pequeñas palabras. Es una gran satisfacción dirigirme a este público con motivo de recibir el galardón a la trayectoria profesional que me otorga el colegio, a cuya Junta Directiva quiero expresar mi agradecimiento por haberme considerado merecedora de su concesión. Quiero, sí mismo, transmitir mi agrado por el hecho de que esta distinción lleve el nombre de Ana Hernando, trabajadora social, expresidenta de este colegio, compañera de trabajo y amiga, cuyos méritos todos conocemos en el campo de la docencia, de la investigación y divulgación de la profesión. Un agradecimiento también a todas las juntas anteriores de la organización colegial que desde su creación han posibilitado lo que hoy es el colegio y realizado su transformación desde la asociación que conocimos en una entidad sólida como es actualmente. No pretendo hacer ninguna exposición extensa, dado que previamente se ha hecho un resumen de mi trayectoria profesional, tan solo expresar algunas consideraciones y experiencias vividas. Terminé los estudios de asistente social, tal como se designaba en aquel momento, sin que el título tuviera validez oficial, validez que luego consiguió. Los centros donde nos formábamos estaban apadrinados bien por la Iglesia Católica, bien por instituciones creadas por el Gobierno. Las escuelas de asistentes sociales que dependían de la Iglesia estaban afiliadas a la organización con sede en Bélgica, la Unión Católica Internacional de Servicios Sociales y a la Federación Española de Escuelas de la Iglesia de Servicios Sociales, entidades que tuvieron su peso en el reconocimiento del título y contribuyeron a la formación de profesionales, organizando cursos y encuentros, alguno de los cuales pude asistir con expertos de Naciones Unidas. Fui de la primera promoción de la Escuela de Manresa, cuya directora era Montserrat Colomer, persona conocida por la mayoría de los profesionales que forma parte de la historia del trabajo social en nuestro país. Hablar de ella es pensar en el método básico de trabajo social, que representó una aportación importante dentro del cuerpo teórico de la profesión y puso en relieve una nueva manera de trabajar. El reconocimiento oficial de la titulación significó tener que presentarme dos veces a su convalidación, primero para la obtención del título oficial y luego cuando los estudios quedaron integrados como enseñanzas universitarias. Viví muy de cerca el largo camino que hubo de recorrer para conseguir esta oficialidad porque la directora de la escuela donde estudié y donde luego trabajé como profesora de prácticas y como miembro del equipo de dirección era una de las personas nombradas como interlocutores con el Ministerio de Educación. Los primeros pasos para trabajar como asistente social eran inciertos. Se intentaba realizar un trabajo que pocos conocían. Se trabajaba generalmente en empresas privadas, en muchas de ellas con personas de ideología cristiana con mucho interés en ayudar, siempre con connotaciones caritativas, benéficas y asistenciales. También en cáritas y parroquias, entidades que deseaban dar un nuevo enfoque a las situaciones difíciles en el tratamiento de las necesidades sociales. Me inicié profesionalmente en un instituto de bachillerato y el trabajo básicamente consistió en atender consultas de padres, de alumnos, de los alumnos, de profesores que solicitaban colaboración, tramitar e informar beneficios sociales, becas, etcétera, y organizar la orientación profesional. Por motivos familiares, me trasladé a vivir a Huesca y más tarde a Zaragoza e ingresé en la Administración por oposición en los años 70 al crearse por ley el Cuerpo Especial de Asistentes Sociales de Asistencia Pública. Fue la primera vez que se convocaba un número importante de plazas, 210, aunque ya otros organismos habían incorporado personas con dicha titulación a sus plantillas. Dicha ley significó un paso importante en la profesión, al considerarse el colectivo como cuerpo de la Administración General del Estado. La adscripción era al Ministerio de Gobernación y el servicio se prestaba en distintas dependencias de la Administración central o provincial. Los cometidos a desarrollar eran poco concretos. La norma señalaba ejecución de actividades de trabajo social. Una vez en el puesto de trabajo se empezaron a perfilar las tareas. Eran tareas que intentaban solucionar los problemas sociales a través de actividades y gestiones de contenido asistencial de carácter inmediato que marcaban las organizaciones en aquellos años. Sobre todo se tramitaban ayudas y subvenciones dirigidas a determinados colectivos. Todo trabajo, toda profesión tiene su historia y creo que la labor que se hizo fue la que correspondía en aquella época, aunque no era la ideal a mi criterio, pero fue el germen de lo que tenemos ahora. Recordándolo, hace que valoremos nuestro presente y nos ayude a seguir construyendo el futuro. Especial relevancia tuvo la estructuración de las comunidades autónomas, siendo los servicios sociales las primeras transferencias en competencias de personal y dotaciones económicas. Por dicho motivo, pasé a prestar mis servicios en la Diputación General de Aragón. Ello cambió mis tareas empezando a trabajar dentro de un equipo en la planificación de servicios sociales en el territorio, uno de cuyos cometidos fue la puesta en marcha de los servicios sociales de base municipales, de mancomunidades y hoy comarcales. Los últimos años de mi vida profesional los pasé al frente de una sección de nueva creación destinada a gestionar el programa de acción social para el personal de la Diputación General de Aragón, al mismo tiempo que fui profesora asociada de la entonces Escuela Universitaria de Trabajo Social, hoy Facultad. Y con esto termino. He hecho un breve recorrido por la historia de la profesión a través de mi experiencia profesional hasta mi jubilación, situación a la que llegué, como manda la etimología de este término, con júbilo, vocablo procedente en latín que significa lanzar gritos de alegría. No llegué a tanto, pero realicé el cese laboral con optimismo a los 64 años para comenzar otra etapa de mi vida con menos obligaciones y para poder dedicarme a otras actividades. Sin embargo, mi relación con el trabajo social siguió, puesto que participé en el Consejo de Colegios en la redacción del Código Deontológico de la Profesión y formé parte del Comité Deontológico y de Ética del Colegio de Aragón. Me ha complacido trabajar en esta profesión y deseo que los compañeros que hoy día ejercéis podáis hacer también una valoración positiva. Ha sido muy agradable compartir estas experiencias y os doy las gracias por vuestra atención. Gracias.